Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este concierto navideño, el cual es posible gracias al Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, en colaboración con Grupo Empresarial de Uruapan y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APEAM. Es para nosotros un honor estar en Uruapan, compartiendo una noche mágica a través de la música, donde 83 artistas nos deleitarán con este maravilloso concierto de villancitos. Invitamos a que nos dirija unas palabras, Armando López Oduña, director de APEAM. Muy buenas noches, pues sean todos bienvenidos. Es para mí un honor dar la más cordial bienvenida, en nombre del Consejo Directivo y de la asociación en sí, APEAM, a este nuevo recinto que, bueno, pues quizás muchos de ustedes no conocían, y que hablemos de continuar dándole valor a este recinto, como lo es también la parte del Salón de Usos Múltiples, que todo esto resuelve un objetivo de retribuir a la industria del aguacate de todo Michoacán algo para regresar, regresar con valor. Y pues qué mejor que, como ya se mencionó, esta alianza que hemos hecho con nuestros amigos del Grupo Empresarial y con el apoyo de Vero, desde el festival, que ya tiene 35 años de celebrarse en Morelia, pues traer esta extensión de la cultura a Uruguapan y a la zona de Huacatea. Entonces, para nosotros es verdad un honor poder tener este recinto y traer cultura, sembrar cultura o extenderla hacia toda esta zona, para bien de Michoacán, de los habitantes y de los estados vecinos también. Así que yo agradezco a Enrique en esta alianza como grupo empresarial y en especial, pues a Vero, por este esfuerzo que ya hicimos hace unos días con Panta Cadabra y ahora pues con este numeroso grupo de artistas, automócicos como coristas. Espero que disfruten esta velada de concierto navideño y habremos de seguir haciendo más para este propósito que tenemos en la asociación. Muchas gracias. A continuación, solicitamos las palabras de Enrique Gómez-Mier, presidente del grupo empresarial de Uruguapan. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Nuevamente les damos la cordial bienvenida a nombre de mis amigos del grupo empresarial. Tenemos la firme convicción en que tenemos que devolver un poco de lo mucho que nos ha dado la ciudad en el tema cultural. Creo que es la mejor manera de fomentar la convivencia y de sembrar un cambio. Entonces sean todos bienvenidos, sean bienvenidos los músicos y espero que la pasen bien todos. Gracias. Agradecemos a la maestra Verónica Bernal Vargas, directora general del Festival de Música, Miguel Bernal Jiménez, nos brinde un breve mensaje. Buenas noches a todos ustedes. Armando, Enrique, muchísimas gracias por creer y a todos los empresarios de Uruguapan por creer en la cultura como un motor de desarrollo social. Si realmente queremos que nuestro país y nuestro estado mejore, solo a través de la cultura y el deporte haremos que esas cifras que escuchamos todos los días en los noticieros podamos ver que cambia. Realmente la música en este momento es algo que nos transforma al ser humano. Y hoy es un concierto de villancitos que estoy segura que todas y todos ustedes recordaremos a la abuela, recordaremos aquella Navidad y nos traerá varias infrontas de nuestra infancia donde seguro, seguro a más de algunos se nos saldrá una lágrima de alegría de recordar estos villancitos que tanto cantamos en familia. Hoy tenemos a la orquesta de Orfeo Miguel Bernal Jiménez quienes nos delitarán con un gran concierto y bueno, pues sin más que ángulo, gracias, felicidades, felicidades a Piam, felicidades a Grupo Empresarial por saber que la cultura se invierte, se invierte y no es un gasto, en verdad es la mayor inversión que puede haber. Y quiero agradecerle a Rafa Paz porque Rafa Paz fue quien hizo que hoy, hoy tengamos estos conciertos porque fue el primero que le tocamos la puerta, inmediatamente el Grupo Empresarial de Uruguapan dijo que sí a Piam y en verdad los felicito, los felicito porque a través de la cultura, vamos a tener un mejor país y sobre todo un mejor estado que tanto le damos los michoacanos. Muchísimas gracias y disfruten el concierto. Sin más preámbulo, demos la bienvenida a la orfeón y orquesta Miguel Bernal Jiménez, dirigidas por el maestro José Nelzahualcoyo Pinera, y la maestra Yonora Guzmán. Que disfruten del concierto. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El arreglo anterior es del maestro Bernal Jiménez y la siguiente ficha también es de él, es la calenda de Navidad. Antes se usaban las calendas en la liturgia católica para anunciar diferentes eventos con el fin de, en este caso, de decir que Jesucristo fue una persona que realmente existió. Entonces la calenda empieza diciendo qué año, qué emperador era, qué situaciones habían sucedido, etc. Es una calenda larga, esto es el final nada más. Después de decir todo ese marco histórico, dice que Jesús vivía con Dios el antísimo y que fue un general y nació en Belén. Entonces esta última parte es la que musicalizó nuestro hermano. Los sonistas son Alberto Sánchez y Pablo Reyes. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, la Navidad también tiene su parte popular, que no es precisamente de la Iglesia. Entonces vamos a escuchar algunas cosas que no fueron precisamente pensadas en eso, porque son del tiempo de Navidad. En algunas ocasiones es porque quieren estar con alguien más en ese tiempo, porque no están en su casa. Y así aparecen un montón de, sobre todo, villancicos americanos, canadienses, ingleses. En este caso vamos a hacer, It's beginning to look a little like Christmas, en la voz de Pablo Gabriel Reyes. Buenas noches. ¿Algo más movido para que se despierta? Señora, ya despierta usted. Seguimos ahora cantando. Buenas noches. ¿Algo más movido para que se despierta? ¿Algo más movido para que se despierta? ¿Algo más movido para que se despierta? La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.